Restauranteros del destino de Playa La Barrita, municipio de Petatlán, solicitaron al presidente municipal Esteban Cárdenas Santana la instalación permanente de elementos salvavidas de protección civil, así como la implementación de una torre de vigilancia, pues en varias ocasiones son los lancheros y empresarios los que rescatan a los turistas. Consultado al respecto, el restaurantero Félix Mesa dijo que en repetidas ocasiones ellos mismos tienen que brindar auxilio a los turistas, porque desde la creación de La Barrita como punto turístico nunca han tenido salvavidas, ante eso han tenido que pagarle a habitantes que de manera particular prestan ese servicio, cuando debería de ser la Dirección de Protección Civil de Petatlán la que cubra esas eventualidades. El restaurantero comentó que necesitan el servicio de salvavidas de forma permanente, pero consideró urgente que el presidente Esteban Cárdenas tome cartas en el asunto antes del periodo vacacional de Semana Santa, que es cuando mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros visitan sus playas, pues lo que buscan es evitar incidentes como los que se han suscitado en Ciguatanejo en los últimos días. Por su parte, el restaurantero Víctor Espino expresó que la falta de salvavidas es solo una de las tantas necesidades que tienen en La Barrita. Indicó que principalmente la falta de servicios básicos es una molestia entre los empresarios, pues tienen que recurrir a Norias para obtener agua potable y a fosas sépticas para lidiar con el drenaje. Asimismo, Víctor comentó que el único servicio que tienen es de energía eléctrica, pero resaltó que las instalaciones tienen demasiadas deficiencias. Asimismo, indicó que urge que haya calles pavimentadas y más publicidad de La Barrita en medios y en carteles, porque ni siquiera tienen una identificación digna sobre la carretera nacional que diga que ahí pueden comer o pasar un rato agradable, tal y como lo hizo el gobierno de Tecfán con Bahías de Papanoa, que implementó unas coloridas letras. En términos generales, tanto Félix Mesa como Víctor Espino coincidieron en decir que a pesar de pagar impuestos al gobierno municipal de Petatlán, carecen de muchas cosas, pues difícilmente la autoridad local los regresa a ver. Eliud Patiño, Meganoticias.